Para mí siempre ha tenido los mejores servicios en salud y agradecemos todas estas campañas que hacen, es muy bueno. Mucha alegría porque nos atienden, nos saben atender, atienden los niños, cualquier emergencia corremos hacia acá. Es muy bueno porque está accesible a la comunidad, porque si uno tiene una emergencia y tiene que trasladarse a un lugar más lejano, pues es como más riesgoso, porque salud es importante y es necesario que sea a tiempo, rápido, cercano. Nosotros realizamos aproximadamente 3.500 actividades semanales, también con el proceso de vacunación. ¿Por qué? Pues para que los usuarios tengan mayor accesibilidad al servicio, para que no tengan que pagar un transporte hasta la clínica Aguane. ¡Gracias!